¡Suscríbete al canal! 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 futbolística que la hizo básicamente en España, miro muy favorable que hayan apostado a un tipo europeo, Limber en medio de una crisis mundial, en medio de una crisis de salubridad que vivimos y donde es incierto el futuro viene a conocer el medio viene a conocer cómo es el proceso en CONCACAF va a experimentar un cambio de proceso no sabrá si va a jugar en Panamá si tendrá cambio o visita recíproca en los juegos que tendrá que desarrollar tiene un tema complicado si se confirma lo octagonal que tanto se ha mencionado en las últimas horas y que será anunciada el próximo lunes se supone pero que no hay nada confirmado Manuel, cualquier cambio de formato no le va a beneficiar en lo absoluto a Honduras mira, acá ha escrito un colega de Perú, Santino Nicoletti Morales Limber, saludos de Perú ya que están hablando de las eliminatorias en Sudamérica se estarían yendo a Europa hay que recordar que en la final de la Copa América de 2018 entre River Plate y Boca Juniors se jugó en el Santiago Bernabéu Rudy Nectalí Murillo buenísimo programa bendiciones a ustedes y los seguidores lástima por el fútbol de Honduras Luis Perdomo el exfutbolista el club deportivo Platense y Maratón y Universidad y otros equipos más saludos Limber mi hermano a la distancia Dios te bendiga lo que a mí me preocupa Manuel lo que a mí me preocupa una ok no tenemos grandes jugadores para eliminatorias eso lo tengo bien claro no tenemos jugadores referente jugadores que van a hacer solución siento yo que Coito buscó creó un proyecto para apostarle al juego colectivo pero él no está él no está él no está él se fue para Uruguay se fue huyendo para Uruguay pero sin renunciar a su salario la otra lo más preocupante del fútbol lo más preocupante para nuestra selección nacional aparte de no tener jugadores de jerarquía a nivel internacional tampoco nosotros tenemos una liga no tenemos una liga no tenemos fútbol profesional nuestros directivos aún no definen si va a haber torneo liguero o no tienen miedo de enfermarse ellos también tienen miedo de morir tienen miedo de tomar una 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 decisión y lo más preocupante también esto conlleva a Limber a un tema muy delicado pero que se tiene que jugar se tiene que jugar el tema es que ya con la ruta que estableció FIFA de confirmar recién la semana anterior que el Mundial de Qatar va y que va a jugarse en noviembre y que estableció ya los estadios los sedes los escenarios y todo ahora viene un tema de de apresurar un poco el paso también no no veo viable yo te lo digo honestamente un cambio de formato tan complejo como se ha anunciado que es este donde se supone que 30 selecciones nacionales estarán peleando el cupo para avanzar a la siguiente octagonal asumimos que los primeros 5 como México Estados Unidos Costa Rica Jamaica y Honduras ya estarán metidos clasificados de forma directa a la hexagonal a la octagonal perdón pero estaríamos jugando hasta el próximo año porque se presume que octubre noviembre y marzo se estarían disputando Limber los tres boletos para avanzar a la octagonal para completar estas llaves ahora lo que se desconoce como tal es si en esa octagonal se van a jugar en dos grupos o se va a jugar todos contra todos y se van a clasificar los primeros tres y el cuarto irá a un repechaje se desconoce ese tema por eso es una especulación nadie ha confirmado nada yo descartaría la octagonal porque casualmente leí unas declaraciones del técnico de la selección de los Estados Unidos donde él expresaba que él está planificando Selimber para comenzar a trabajar ya el próximo o para jugar su primer partido eliminatorio en el próximo mes de noviembre esa es la planificación que tiene ya el técnico de los Estados Unidos Greg Berhalter quien dio una conferencia de prensa ayer a los medios de comunicación en los Estados Unidos y dijo que octubre iba a ser para amistosos que es lo que le habían comunicado a él de momento y que estaban esperando nada más que se oficializara y que en noviembre se iba a jugar ya la primera fecha FIFA eliminatoria rumbo a Qatar y él ya estaba comenzando a estructurar su plan para desarrollarlo de esa manera ¿qué pasa si tenemos entonces en noviembre la eliminatoria? Coito va a dirigir mira Coito va a dirigir su primera sesión de entrenamiento vía Zoom y su primer partido vía Zoom increíble es que vamos a estar atrasados estamos atrasados Manuel espérate que los ticos sacaron su torneo adelante Guatemala vale un carajo si hay liga nacional o no porque Guatemala nunca ha asistido a un mundial El Salvador no se acuerdan cuando fue el último mundial que fueron Canadá Estados Unidos digamos esta selección de México Costa Rica van a llegar de la mejor manera Panamá va a tener que buscar la manera de reactivar su fútbol profesional el problema somos nosotros los hondureños sin liga sin técnico sin jugadores de categoría jugadores compitiendo a medias sin instalaciones deportivas sin decisiones tomadas directivos cobardes que no quieren afrontar la realidad no quieren darse cuenta que el COVID vino y se va a mantener por cualquier cantidad de años Manuel y lo bueno de esto es que la materia prima del fútbol hondureño que son los futbolistas están dispuestos a que el fútbol se reactive pero los directivos no toman la decisión si comienza esto va a ser un caos para nosotros mira va a tener posibilidad de Canadá va a tener posibilidades porque el formato anterior al final le beneficiaba a los hondureños porque dejabas a Panamá afuera dejabas a Canadá también dejabas a los equipos del Caribe hoy Curazado Haití que al final van a terminar entrando van a ser selecciones que en cualquier momento se pueden repasear en vos en tus posibilidades mira y de los coboyas ratos se está trabajando de las tres selecciones que tienen la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda Curazado que no ha parado de entrenar si hablamos de la octagonal y que vayan los tres que sería Curazado un fuerte candidato sería El Salvador otro fuerte candidato no sé Panamá qué tanto le va a cambiar ahorita ya su ritmo porque mira Panamá ha tomado creo la peor decisión porque estaban entre Julio Deli Valdés y este tipo Thomas Christensen y han tomado la peor decisión en un momento crítico del fútbol porque tendrán que apresurar la llegada de Christensen a Panamá porque no está en Panamá el tipo llegaron a un acuerdo con él nada más el tema que desconoce el fútbol de Panamá y aparte Lindbergh que lo desconoce viene un cambio generacional en Panamá que él tendrá que asumir ahora porque ya muchas de sus figuras no están entonces el más indicado era Julio porque lo tenías ahí o si a Deli era el que tenías ahí lo tenías ahí lo tenías trabajando en la federación y lo tenías que dejar yo a Panamá lo estaría descartando ya de esos que podrían avanzar en septagonal Canadá que ya a tiempo viene trabajando bien también lo pongo también con una ficha adentro y para mí sería Salvador Canadá y Curazado los que estarían entrando en septagonal uniéndose a los otros cinco que serían México Estados Unidos Costa Rica Jamaica y Honduras los clasificados pero así como estamos pongo en duda incluso que le podamos ganar a Carlos de los Cobos con la selección salvadoreña no 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 eso es un punto fijo Manuel no Limber Limber el Salvador el Salvador suspendió su torneo Limber Manuel pero han estado en pretemporada no Manuel el Salvador tiene fecha de inicio en el Salvador Manuel Honduras en el fútbol tiene tres puntos fijos que es contra el Salvador Nicaragua es más difícil el partido contra los nicaragüenses que contra los salvadoreños Manuel aquí hay uno mensaje que dice Katherine Martínez Rosales buenas noches Edi Medina nos saluda a todos saludos Santino Nicoletti Morales ustedes estarían de acuerdo en la unificación entre Conebol y la CONCACAF para que una vez por todas jugar una verdadera Copa América mira si es para invitar a CONCACAF a jugar una Copa América me parece correcto o sea al final los equipos centroamericanos que han participado en los torneos de Copa América lo han hecho bien México fue finalista dos veces Costa Rica en su momento clasificó a la siguiente fase cuando Honduras se presentó Honduras fue claro que fue semifinalista ganó un tercer lugar Estados Unidos en su momento que fue a la Copa América también hizo la cosa bien pero lo que pasa es que acá está la CONCACAF México fue finalista también claro dos veces dos veces fue finalista México entonces pero ya para la clasificatoria al mundial CONCACAF fue el que lucha entre ellos y CONCACAF igual Oscar Sierra deberían analizar los costos que lleva a jugar en Honduras sin afición y con toda la medida de seguridad los equipos grandes podrían tener la capacidad económica y los equipos chicos podrían sacar los costos de bioseguridad prueba PSR para cada integrante del equipo conectado Rudy Nectalí Yasmany Rodríguez Manuel Solí Dolvin Guevara Manuel Solís están conectados así que Manuel Manuel estamos atados yo creo yo creo Manuel que si aquí estuviera Coito si aquí Coito se le ha picado el listo porque le ha hecho creer a los directivos que era solución para el fútbol nacional con una selección repleta de jóvenes y con una selección jóvenes y veteranos ojo jóvenes y veteranos muy jóvenes y muy veteranos ok yo creo que Fabián Coito lo más lógico es que debió haber buscado la manera de cómo venirse ya para Honduras y comenzar a hacer microciclos microciclos creo que estoy seguro que lo puede hacer con toda la medida de bioseguridad lo que pasa se la pasó de listo desde un inicio Lindberg porque Coito estaba en Honduras iniciando la pandemia Coito y la federación sabían que iba a ser complejo que él retornara al país una vez saliendo porque se iban a cerrar fronteras todos los países iban a hacer lo mismo porque aquí no inició la pandemia la pandemia inició en Asia luego se fue para Europa y ya sabíamos el comportamiento y el tiempo que conllevaba estar esperando que eran de más de dos a tres meses y Coito sabiendo eso porque recordá que Coito iba a salir de aquí de Honduras para Costa Rica y cuando iban en camino ya en el autobús hacia el aeropuerto para abordar a la gira que iban a tener previa en Costa Rica para posteriormente viajar a Guadalajara con la Sub-23 desde ese momento toman la decisión en la federación que no van mejor a ese torneo amistoso una porque estaban por cancelarlo en Costa Rica porque mencionaban que dudaban que se realizara el tema este de los partidos de Guadalajara la competencia a nivel de Sub-23 el preolímpico entonces ellos toman la decisión incluso el autobús llegó al aeropuerto casi y de ahí se desvió otra vez para el hotel Colto se la pasó de listo y dijo es el momento y me voy para Uruguay y allá estoy tranquilo y no estoy haciendo nada y yo no sé ahora cómo pretenderá regresar Fabián Coito la federación tiene la esperanza de que abran vuelos internacionales dentro de dos tres semanas aproximadamente pero de no abrirlos estarás perdiendo tiempo valioso y tiempo oro que podrías así como la Sub-20 hizo trabajo de microciclo podría de forma inmediata habilitar el hotel en Siguatepeque que recién fue remodelado que tiene canchas de alto nivel ahora para poder concentrar a tus futbolistas y no estar dependiendo de una liga nacional que es incierta si estará o no jugando y los confinas a todos allá en Siguatepeque el hotel queda aislado de toda la ciudad de Siguatepeque también queda bien aislado está entre el bosque y difícilmente se van a contagiar allá Manuel en Costa Rica terminó el campeonato hay un torneo amistoso aquí en el show en la MLS Alemania terminó su torneo Inglaterra está a punto de terminar su campeonato México se dio México se dio el lujo de jugar un torneo amistoso antes de iniciar su liga todavía en medio de la pandemia y va a iniciar y va a iniciar México va a iniciar los jugadores necesitan trabajar los técnicos también necesitan trabajar Coito Coito se fue para Uruguay y sigue devengando su salario Coito debería estar acá claro que debería estar acá claro que debería estar acá pero los directivos le pagan yo te garantizo Manuel que si Coito hubiese sido hondureño si el caso de Coito fuera primitivo ya le hubieran rebajado el 50% de los salarios el 50% entiendo que se lo bajaron mira en ese tema si bajaron salarios en la federación a los empleados Manuel no 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 también a Fabián ya le hicieron la reducción a todo el cuerpo técnico en general no han dado cifras no han dado porcentajes pero si lo hicieron dicen ellos suspendieron mucha gente en la federación de fútbol mirad lo cruel que es suspendieron a mucha gente en la federación que ganaba poco pero los que ganan mucho les hicieron un reajuste y no lo suspendieron así es esto aquí hay un mensaje Manuel de Manuel Maldonado revienta burra HCH libre de pronunciarte con tu raza no sea basura me dice como esos diputados del congreso esos negros no hacen nada por tu raza por lo menos por lo menos tú hacelo me dice sobre se está refiriendo sobre los tres garífunas y los dos mestizos que 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 secuestraron en triunfo de la cruz me entiendes donde está el hijo de de pitillo centeno en donde aparentemente el crimen organizado se lo ha llevado espero que que regresen con vida yo no me meto mucho ahí Manuel porque yo no yo no manejo muy bien la la información y la información que me ha llegado y lo que me ha llegado a mí entonces yo prefiero conservarla pero si le pido al todopoderoso que estos muchachos eh aparezcan con vida Mario Garay buenas noches Lindbergh y Galicia me alegra que hablen al pecho hablando la la realidad del fútbol hondureño los directivos están maniatados no quieren tomar decisiones Jared Hernández saludo desde nuevo San Juan La Lima los directivos Manuel tienen que tomar una decisión y ya el billete el dinero está clasificando al mundial pero los directivos están conscientes no sé quién los está asesorando eso es lo que yo puedo discernir eso es lo que yo voy a llegar a pensar mira ellos están conscientes que las posibilidades para clasificar a un mundial son inciertas o casi nulas así la veo yo cuando analizo el plantel de jugadores de Honduras verdad Emilio Izair 37 años Maynor Figueroa 37 años lo estuve viendo ahora en el Houston Dynamo este por cierto le mire muchos errores yo a Maynor no errores porque de repente le he aplicado en su zona pero es un tipo que ya no te resuelve Maynor un mano a mano ya no está es que los años no pasan en vano lo que pasa que mucha gente no lo quiere entender si ya no está Maynor para el mano a mano ok Ray Filling lo tuvo mira Ray Filling lo tuvo y que son casi contemporáneos con Maynor pero lo tuvo prácticamente enloquecido Maynor en ese partido muy desorientado lo vi entonces cuando si nosotros nos ponemos a analizar el plantel de jugadores que tiene nuestra selección como es el caso de estos muchachos jóvenes Carlos Pineda Jorge Álvarez tal vez meten a Arriaga en ese plantel este muchacho de la Olimpia Edwin Rodríguez el Choloma el Choloma el Choloma López cuando miras que no hay un lateral izquierdo que se vaya a pelear que le vaya a quitar esa posición a Emilio cuando miras la parte ofensiva de la selección nacional de Honduras Eber está lesionado Emilio va a ser titularísimo ahí porque Eber está lesionado entiendo no se recupera ahorita lo de Eber va para unos cuatro o cinco meses más todavía se ha prolongado el proceso de recuperación de Eber y no hay laterales izquierdos lamentablemente en Honduras el Inver es un tema que duele decirlo pero no hay así como no hay porteros y yo esperaría de todo corazón y no es una campaña muy personal pero sí esperaría de corazón que tenga el valor y el agallaje Fabián Coito de convocar a Jonathan Rugger a la selección es que no Manuel no lo puede ser titular Manuel es que no pido que sea titular pero que lo convoque Manuel que lo convoque para meterle presión Manuel no lo puede Manuel no hay que pajear Manuel no hay que pajear a la gente hombre mira para Jonathan Rugger para ser convocado a la selección nacional tienen que pasar después de cinco años de estar recibiendo sí hombre no no Limber la constitución a los argentinos Manuel sí pero la FIFA no ellos adquieren la FIFA no Manuel vos te acordás antes cuando de repente aparecían jugadores brasileños jugando en el Medio Oriente con Qatar que de repente no 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 hay reglamento Manuel hay reglamento tenés que estar por lo menos cinco años vinculado en ese fútbol para que te convoquen Jonathan Rugger lleva tres años sí Manuel Jonathan Rugger lleva tres años en Honduras entonces para ser convocado a la selección él ya se nacionalizó pero tienen que pasar cinco años el reglamento de la FIFA si no si no hubiese hubiese que cuánto cuánto argentino tuviera digamos digamos este nacionalizado Qatar nacionalizado los otros porque anteriormente así lo hacían con facilidad entonces la FIFA la FIFA lo que hizo fue que cambió todo Jonathan Rugger sí sí este es una posibilidad pero hoy no puede ser una posibilidad ojo hoy no es una posibilidad porque los reglamentos se respetan entonces cuando nosotros analizamos la selección de Honduras nos vamos al medio campo un medio campo este jóvenes nos vamos adelante donde falta 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 no tenemos un grupo delantero que sea solución el Choco Lozano hasta hoy no ha sido solución en la selección de Honduras Eddie Hernández no ha sido solución Bengoche no va a ser solución así lo veo yo Rubílio Castillo no ha sido solución entonces los dirigentes han de analizar este plantel de futbolistas y dicen miren acá si nosotros clasificamos Macanudo pero lo más probable es que no entonces yo creo que también es por eso que están actuando de esa manera conocéndolo bien yo no lo podría descartar pero las posibilidades que tenemos en el fútbol de Honduras para intentar pasar a la siguiente fase Manuel del Mundial es bastante complicada vamos a una pausa Manuel y cuando retornemos seguimos analizando esta onda del fútbol que es lo que a nosotros nos gusta bueno ¡Gracias por ver! 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 no es lo mismo ir perdiendo 1 a 0 para Real España, Limber o para Maratón ir perdiendo 1 a 0 con el Vida y que vos tengas la chance no es lo mismo ¿Dónde es más fácil destacar, Manuel? ¿Un equipo chico o un equipo grande? ¿Un equipo chico? ¿Un equipo chico? Para mí un equipo chico para mí es más fácil ser exitoso y un equipo grande porque tiene toda la estructura tiene el mejor técnico tiene los mejores directivos está bien pagado, tiene los mejores jugadores tiene los mejores compañeros entonces hay panoramas sobre tener paciencia ¿Por qué Juan Ramón nunca explotó en Olimpia? ¿A dónde? Nunca se consolidó en Olimpia Si era un tipo de goleador si era el tipo que aparecía pero que aparecía uno cada cuatro partidos No, ok hubo un momento que Ramiro cuando estuvo Ramiro Brucci el acompañante de Ramiro era Juan Ramón si no mal recuerdo Sí, pero todos jugaban para Ramiro Brucci es que ese es el problema mira, mira, Manuel pero ahí es donde vos tenés que tener también el sentido de valorar porque te lo digo hay jugadores que no juegan para ellos pero destacan mucho Te voy a formular mira, vayámonos al caso de los futbolistas extranjeros que vienen a Honduras no me das con paja con la paja de que este Moreira jugaba y vino del San Lorenzo de Argentina tampoco de River Plate venían de la tercera división pero ha demostrado estar un escalón pero ha demostrado estar un escalón no me engaje no me engaje a decir que Galvalí venía del Quilmes no, no, no esto venían de la décima división esto es cuestión de oportunidad yo creo, Manuel que los equipos grandes han sido miserables malos los técnicos en que no quieren contratar no quieren premiar llevando a sus equipos a un futbolista ¿sabe qué? que ha hecho las cosas en silencio y a base de méritos jugó bien manejó bien la pelota de espalda intentó desbordar anotó gol de penal de derecha de izquierda de cabeza el último mejor delantero de Honduras aquí en nuestra liga no se llamó no se llama es que es indiscutible no, es que eso no te lo discuto para mí merece estar en un equipo grande a mi criterio y si yo fuese dirigente de cualquier equipo grande yo lo llevo porque no te lo demostró en un torneo no es una situación efímera de que tuvo un excelente torneo sino que te lo ratificó en el siguiente y de paso te lo ratificó en la selección nacional cuando le dieron oportunidad y cuando le dieron los minutos que le tenían que dar levantó la mano a esfuerzo a trabajo y con goles y cuando le dieron sus pocos minutos también levantó la mano y dijo tengo capacidad señores para venir a pelear un puesto en la selección yo lo llevaría a Juan Ramón Mejía y sabes dónde lo llevaría en Motagua por ejemplo encajaría muy bien en Motagua o encajaría muy bien en Maratón que ahorita Maratón tiene una crisis de atacantes hoy Maratón ha quedado prácticamente sin opción sin alternativas en el ataque con la desbandada el Real España no tiene delantero loco el Real España tiene un uruguayo tiene un uruguayo el Real España que en 15 partidos te anotó un gol y los directivos como aquí le pagan a ciertos medios lo hicieron ver como que hiciera un crack ¿me entiendes? hay equipo hay equipo en Honduras digamos como esto los equipos grandes acá que los directivos a veces son injustos no sé qué les hizo Juan Ramón Mejía a los directivos del Olimpia no sé qué le hizo Juan Ramón Mejía a los directivos del Club Deportivo Real España no sé habría que preguntarle a ellos pero un delantero un delantero como Juan Ramón Mejía como demostró su capacidad de futbolística dentro del terreno y su efectividad creo yo que para estas alturas Juan Ramón Mejía ya debió haber tenido su contrato fíjate que en Costa Rica la Liga Deportiva Anlaguelense se paró a Jonathan McDonald a las 3 de la tarde y Jonathan McDonald a las 5 de la tarde ya tenía un equipo ya tenía un equipo Manuel este club el herediano se para a un jugador que ha tenido un buen rendimiento y el Zapriza lo está fichando y aquí en Honduras no Montagua trajo a Cruz en el 37 años que tampoco me vengan con la paja que me van a hacer creer que Juan Ramón Mejía ya es un jugador de trentón 32 años y que ya está viejo Cosi Cosi está con el platense porque no jugó estaba en el platense dando órdenes y molestándose con los muchachos cuando no le daban la pelota al pie ¿me entiendes? pero el último gran delantero que tuvo el fútbol hondureño se llama Juan Ramón Mejía y yo siento que si Maratón no tiene delantero que dejen de estar jodiendo que Palermo tiene un hijo eso no sirve el hijo de Palermo para venir a Honduras porque no sirve no sirve el hijo de Palermo vaya pues Palermo ha dirigido en Chile creo en México en Argentina y no lo ha metido a jugar porque si tu hijo fuera bueno no lo metes a jugar Manuel ese ídolo en boca oíme sabes el poder que tiene Palermo en boca ¿y por qué no ha metido al hijo ahí? buena pregunta quizás no le miran las cualidades necesarias no sirve Manuel Manuel simple y sencillamente no sirve cuando tu hijo mira aquí no nos paguemos nosotros si vos sos maestro vos inmediatamente identificas si tu hijo va a ser buen estudiante o no eso lo tengo bien claro vos decís no mi hijo es completo si vos sos basquetbolista y tienes tres hijos vos inmediatamente miras que hijo tuyo puede desarrollar un mejor talento si sos técnico de fútbol y tienes un hijo que aparentemente ha llevado los procesos a cabalidad porque vos como entrenador si le miras buenas condiciones no le vas a dar una oportunidad si Palermo no ha tenido el valor como lo tuvo Carlos Alberto para un plume de maratón de no meter a sus hijos es porque no le miraban buenas condiciones como hizo Clavasquín con hijo de él cuando dirigía Motagua me dice Limber aunque yo quisiera ficharlo no le veo evolución pero él viene a entrenar tiene corazón tiene voluntad tal vez entonces para traer al hijo de Palermo que yo estoy seguro que es un paquetón un maratón mejor que fiche a Juan Ramo Mejía le va a rendir Manuel que se ha ganado y que tiene los bonos tiene los bonos Limber ganados a buena lid no es un tipo que ha logrado convencer con sus goles con su fútbol con su profesionalismo y que aparte de eso mira no hay nada peor para un futbolista creo yo que jugar con hambre pelear descenso salvar categoría ser el hombre esencial para salvar esa categoría de equipo miserable pobre que ni agua te llevan a los entrenamientos que tenés que estar peleando hasta una bolsa con agua para que te la lleven a un entrenamiento que todos jugaron bajo la convicción idealista que les metió este Raúl Cásteres porque ese mérito se lo doy a Raúl emocionalmente compró al futbolista del Real de Minas les dijo de ustedes depende ser brillante y demostrar que son mejores que los que están en los primeros equipos en los equipos principales incluso con todas las condiciones y el Real de Minas no solo está Juan Ramón Mejía que merece una oportunidad de un equipo grande está Nelson Muñoz por ejemplo para mí un central que demostró en los dos torneos anteriores una buena capacidad y liderazgo también dentro de manejar una defensa Oscar García el contención Oscar García también que hizo una gran participación también en los Juegos Panamericanos entonces al final hay una camada de jugadores en Real de Minas que demostraron ser más que muchos que hoy visten camisetas de Motagua camisetas de Real España y camisetas de Maratón y del mismo Olimpia el central como Muñoz no lo tiene Olimpia y ya rato lo hubiera fichado el España no tiene tampoco pero hay que hay que hay que esperar hay que esperar que aparezca un representante acá con mentira con paja con unos videos editados desde hace unos 30 años hay otra cosa Limber hay otra cosa que hay que mira que esto pone un nivel más arriba siento yo al jugador de Real de Minas por mucho que no le paguen muchas cosas más tener un capitán como Nelson Muñoz que es abogado que es un profesional jugando ahí que te orienta y te dice sabes que Juan Ramón no te sale irte para allá mira te quieren pagar esto te va a salir más caro pagar lo otro y que te comience a asesorar y por encima de todo no te quieren dar prima o la ley te dice que te tienen que dar esto si no te dan mínimo esto no te vayas y quizás él por eso tampoco está Limber en otro equipo no, no le dan Manuel esto es cuestión mira esto es cuestión de oferta y demanda así lo tengo bien claro yo el fútbol es oferta y demanda si un equipo te oferta el billete de más no le ha salido absolutamente nada él quiere seguir vinculado al fútbol de Honduras porque él sabe que va a tener posibilidad en la selección nacional Juan Ramón Mejía con todo lo pronóstico con todo lo pronóstico porque nunca estuvo bien visto que Juan Ramón Mejía le era una oportunidad en la selección nacional por encima de un jugador de Motagua o de Real España a pura presión mediática también a pura presión mediática fue Ramón hizo la cosa bien hizo la cosa bien anotó luchó cabeció y anotó Manuel ya para cerrar dice acá Eber Borja es un equipo grande más fácil que un equipo Juan Ramón que uno pequeño Juan Ramón así él solo muchas jugadas de los goles es uno es un grande si le dan pase mucho más fácil para él Ricardo Morita hasta El Salvador saludos hermanos hondureños Dios los bendiga cuídense mucho hermanos Yares Sierra buenas noches señores Manuel nos estamos yendo Manuel ha sido un gusto Jairo Martínez bonito tema ese de Real de Minas nos quedamos cortos está ese Moncada también ahí hay muchos jugadores talentosos que merecen oportunidades en otros tipos de equipos Manuel pero no se la van a dar ¿sabes por qué? porque los directivos creen que porque vos sos un jugador de un equipo chico no vas a destacar Cristiano Ronaldo ¿dónde salió? en el Madeira en el Nacional creo que fue sí ajá se convirtió en el rey del mundo lo compró el Sporting luego se fue al Manchester de Madrid pero ¿dónde salió? ¿dónde salió? hay que darle oportunidad de acluse en Eremotagua 39 años 39 años le dieron la oportunidad le dieron el futuro en Ottawa le dieron la oportunidad y anotó hay que darle la oportunidad a los muchachos un día se la dieron a Jero Manfredo Martínez a Wilmer Velázquez se la dieron a Arnold Cruz se la dieron a Nerly Membreño se la dieron a David Suazo se la dieron a Maynor Suazo se la dieron a Kate se la dieron a todo mundo a Eric Gallegos se la dieron a Juan Pablo Montes y la aprovecharon hay que darle la oportunidad a las personas y Juan Ramón Mejía con todo lo que hizo en el último año que yo estoy totalmente de acuerdo con vos que no fue chirifa fue un año perfecto de alto rendimiento yo creo que Juan Ramón Mejía debería de tener una oportunidad en un equipo grande que por cierto carecen digamos los equipos San Ferano Real España y Maratón se quedaron sin delanteros buenas noches Manuel buenas noches Limber mañana 9 de la noche ¿en qué pasa? ya se me olvidó el lema Limber ¿cuál es? aquí tocamos el deporte con pelotas y sin censura sin censura Simón Simón ha sido un gusto ha sido un gusto hasta mañana estará con nosotros nuestro compañero Jairo Manfredo Martínez Miguel Funes Denny Ruiz es el esclavo es el esclavo de perdido ahí está trabajando de lunes a viernes con Bruno buenas noches hasta mañana buenas noches de la noche so